Un saludo especialmente para Don Ramiro y toda la familia bella de la rosa cacacaloso chindayala Porfirio, que quiere una bocina ¡Vámonos! Conejo TV Miren nada más que bonita rola, se llama Me Equivoqué Algo de la agrupación Los Piratas de Puebla Vamos a dedicar ese tema, se llama Me Equivoqué Una de las rolas con mucho estilo Con mucho sabor ¡Súle! Ya viene la dinámica para la bocina, ahora ¡Súle! ¡Suave! Mari Martínez que nos está viendo ¡Sí, señor! Toda la gente de Cholula Para el famoso Gárgola Y su argolita presente ¡Sabroso! Me compade Martín Schole C. Roberto de la Dinastía Rosas ¡Órale! Para muchos chicos ¡Salud, Mará! Es San Beti Hasta San Agustín Las Fetacas Las Fetacas es la boquista ¡Sí! ¡Súle! ¡Súle! ¡Vengan los tambores! ¡Súle! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonito tema! ¡Es así como se baila! ¡Es así como se trabaja esta noche! En este programa Esa bautiza Ana Charri Desde Te Sorciopan de Bonilla ¡Vengan con él con ese sonido carrusel! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Dale sabor! ¡Cumbia! 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 Se llama Me Equivoqué Con mucho sentimiento ¡Mucho San Carabelito Mentoscla! ¡Yo presente! Yo soy carruselero de corazón Yo soy carruselero de corazón ¡Ay güey! ¡Ándale por el sonido como El carnalito Daniel ¡Aún me acuerdo cuando te dejé ¡Qué bonito tema! ¡Qué bonita rola! Yo Me Equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error grave, no sé ¡Aún me acuerdo cuando te dejé! ¡Aún me acuerdo cuando te dejé! ¡Sabroso! ¡Venga el ritmo, venga el sabor! ¡Suave! Todo fue un error grave, no sé ¡Esta noche mi compadito! ¡Chucho Gallagos! ¡Ven gracias por seguir sintonizando la bandita! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Con las manos arriba! ¡Qué amor! ¡Sabroso! ¡¿Ve! ¡Cómo dice! ¡Aborso Lidero de Atrizio Puebla! ¡Esta noche presente! ¡Con hijo! ¡Tv! ¡Hijo! ¡Saludos para Marisa! ¡Laura Nayeli! ¡Uy, Clara! ¡Siempre con diez! ¡Para Liga! ¡Rodrigo Chabala! ¡Nelson Mitre! ¡Ándale! ¡Don Rodrigo Chabala! ¡Allá en Puebla! ¡Las mejores reparaciones de bocita! ¡Súbele! ¡Los piratas! ¡En Puebla! ¡Y su amigo Carrusel! ¡Arrizio! ¡Los caballitos dorados! ¡Ándale para el trice! ¡Para el chocqui! ¡Esteba! ¡Este champiñón! ¡Wikicuichu de Metosla! ¡Sabroso! ¡Víctor Pérez! ¡Sonido Star Boys! ¡Toda la gente de Jerusalén! ¡Víctor Pérez para Jerry Furia! ¡Letala Chaparrita para Kiki Luqui! ¡Faraón en la Revolución Garisemanía! ¡Oye, el famoso Pestaña, Shelley López! ¡Pestañas de la barba! ¡Hombre! ¡Conejo TV! ¡Ay, güey! ¡Para los otros puntos de Santa Cruz! ¡Santa Getrudis! ¡A Cuestro! ¡El Comano! ¡Espermí de Texcoco! ¡Eso siempre confié! ¡Toda la lágrima que te doy! ¡El pati pati chulo! ¡Para mi amor Nati! ¡Ese champiñón! ¡Conejo TV! ¡Me equivoqué! ¡Vaxeña! ¡Deporte del sonido changalero! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Yo soy un carruselero de corazón! ¡Yo soy un carruselero de corazón! ¡Hola, bienvenido! ¡Para el mundo changalero! ¡Para la organización Bromers! ¡Eh! ¡Para la organización Bromers presente! ¡Ajá! ¡Mi chamaco Omar! ¡Ese llamas! ¡La gente de San Agustín! ¡Ajá! ¡Cara Rusel de las Américas! ¡Gordito, gordito! ¡Eh! ¡A la organización Bromers! ¡Por el placer de ser! ¡Chito gallegos! ¡Para mi hermosa Mariel! ¡Abrajaniel! ¡Y la famosa Rochi! ¡El pequeño Yarexito Siembre! ¡Labor sonido de Frizo Puebla! ¡Que se motive la bandita! ¡Cumbia! 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 ¡Rusel de las Américas! ¡Me equivoqué! ¡Subimos, subimos, bajamos, bajamos! ¡Nadie nos puede bajar con el famoso Conejo TV! ¡Siempre vamos a reinar! ¡Para la gente de San Agustín! ¡A Nayeli Yari! ¡Esto lo dice la famosa Nayeli! ¡Siempre se ignoran de Conejo TV! ¡A veces no te ve! ¡Ya! ¡Se va la rola! ¡Conejo TV! ¡Ya! ¡El Pati Pati Chul!